Todo comienza con Peter y Kraglin, los cuales están celebrando la navidad, en eso llega Yondu, a quien no le gusta que esté haciendo caridad, porque en esa parte fría y oscura del espacio debe buscar la manera de sobrevivir, por eso destruye su arbolito, aunque acá nos enteramos que Kraglin cuenta esta anécdota al resto de los guardianes, mientras que Rocket destaca un Cosmo, un perro espacial con telequinesis, que puede hablar a través de su collar, algo así como los perros de App. Cuando Peter estaba viendo algunas cosas, el vocalista de la banda lo llama para decirle que habían dominado los instrumentos terrenales, y ya tienen hecha una canción sobre la navidad, con los conocimientos que aprendieron de Rocket, lo malo es que la canción es lo contrario a lo que representa navidad, así comienza. Yo no sé si navidad es en verdad así Mantis dice que Yondu reinó la navidad para Peter, por eso quería hacer algo para él, todo esto porque cree que es su hermana, un secreto que solo Drax conocía. El hecho de pensar que pueda ser su hermana, hace que quiera darle una feliz navidad, aparte que está muy triste porque Gamora ya no está. Para hacerte recordar, ella murió a manos de su padre en Infinity War. Podemos resumir que su plan se basa en darle una sorpresa increíble para que se ponga muy feliz, al prenderse su foquito le dice que Peter habló de un héroe legendario, que ha salvado cientos de vidas, por eso se le ocurre entregárselo como regalo. Y si, se refieren a Kevin Bacon, quien tiene todo listo para celebrar la fiesta junto a su familia. Su plan se pone en marcha, y ambos llegan a la tierra, donde la gente los queda mirando, porque este se olvidó de activar el camuflaje. Una vez que llegan a Hollywood, estos tienen algunos inconvenientes con los que se disfrazan de superhéroes, hasta el punto de ser confundidos por la gente, y llegar a ganar un buen billete. Esa noche entran en un bar, pensando que el actor podría estar ahí, y de paso aprovechan en tomarse un carito, aunque el alcohol se les sube a la cabeza, terminando tirados en el pavimento. Al hablar de que sería difícil encontrar a Kevin Bacon, una señora que los está escuchando les da una gota de esperanza, pero nada es gratis. Bueno, el folleto sí, porque Mantis usa sus poderes para controlarla, y también le pide su efectivo. Luego de recorrer las casas de los famosos, logran llegar hasta su regalo, pero al escucharlos, mejor decide ignorarlos, por lo que tienen que pasar al plan B. Dentro de la casa, toman algunos adornos prestados, y van a reventarle el timbre. Este les dice que no están haciendo lo correcto, por eso les pide que devuelvan las cosas y se vayan de su casa. Aunque creo que no entendieron, y le dicen que lo llevarán como regalo, por lo que se arma una persecución por toda su casa. Al estar en el patio le dice que espera un momento, porque iba a regresar por su elfo gracioso. Aunque no había tiempo, porque el actor se les está escapando. Para su mala suerte la policía llega con él, y como estos no entienden qué es lo que hay que hacer y qué no, simplemente no obedece. Dándose cuenta que las balas no le afectan, y Mantis se encarga de hacerlos dormir. Pero a Drax se le pasa algo la mano, por esto lo termina regañando. Al acercarse a ver si todos están bien, les cuenta a los policías que no están haciendo nada malo. Solo querían llevarse a Kevin Bacon como regalo para su amigo, y para que estén a mano les da su adorno. Cuando se encuentran con el actor, Mantis lo hace cambiar de parecer, aunque antes de regresar tenían que hacer unas compras. En medio del viaje se ponen a conversar sobre todas sus aventuras, pero acá se enteran de que todo eso solo fue una interpretación suya. Lo que hace que estos se enojen porque solo es un actor. Al ver que esto podría ser fatal para Peter, Mantis lo hace creer que es un verdadero héroe. Mientras que está comiendo escucha una canción, por eso va a ver que es lo que está ocurriendo. Y los guardianes se encargan de iluminar el pueblo, deseándole una feliz navidad. Aunque el regalo más grande es traído por Groot, cuando ve su sorpresa lo regaña, porque eso es tráfico de humanos. Pero este no es tan nada incómodo, y se da cuenta que usó sus poderes. Por eso le dice que lo saque del trance. Cuando se da cuenta de dónde está, pega el grito al cielo. Para que se tranquilice, manda a preparar la nave que lo llevará de regreso. Pero al soltarlo, sale corriendo. Luego de capturarlo, Cracklin lo guía por la nave. Y le cuenta que hicieron todo eso porque para Peter él es muy importante. En eso recibe la llamada de su esposa, y le dice que tuvo que salir con unos amigos. De paso le pide disculpas porque llegará un poco tarde. Ya que sus amigos necesitan aprender cosas de la navidad. Y con la banda que tienen, se ponen a tocar al frente de todo el pueblo. Aprovechando el momento, se ponen a abrir sus regalos. Nebula le regala el brazo de Boki a Rocket. Que lo estaba buscando desde Infinity War. Cosmo le regala una rata espacial a Cracklin. Mantis le regala a Drax el duende gracioso. Y Groot le regala manualidades hechas por él. Luego de finalizar el concierto, todos se dan un fuerte abrazo. Y Kevin Bacon se despide. Diciéndoles que los verá en Pascua. Al preguntarle por qué se tomaron la molestia en hacerlo. Mantis le dice que Cracklin les contó como Yondu le arregló la navidad. Así que querían salvarla para él. Pero esa historia no estaba completa. Y le cuenta que Yondu se abrió su regalo. Y la sorpresa que le dio fueron las armas que hasta el día de hoy tiene. Demostrando que sí le importaba. Sabiendo toda la verdad, le confiesa que posiblemente son hermanos. A lo que Peter le dice que es el mejor regalo de navidad. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Luego de los créditos, podemos ver cómo están adornando a Groot. Pero el cansarse deja caer todo. Por lo que Rocket dice que tendrán que hacer otro especial. ¡Ya es Navidad, bolas de imbéciles! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No te olvides de compartir el video. Y, ya que estás por ahí, dale al botón de suscribirse. Y de paz, activa la campanita. También me ayudarias mucho dejando tu pulgar arriba. Por favor, no seas así, monstruo. Hasta que el video de hoy, espero que haya gustado. Y ya se nos acabó el tiempo, pero te espero el próximo programa con muchos más art attacks. ¡Adiós! ¡Dime gracias, papi!